El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 de la mañana con 46 minutos. Hace algunas semanas en este espacio de noticias habíamos generado una alerta respecto a una preocupación que tenemos los contribuyentes y los consumidores que hacemos compras por la vía digital, por la vía virtual, y es de este doble pago del impuesto al valor agregado IVA. Habíamos conversado en su momento con el economista Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de la CITEC, que es la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que nos acompaña nuevamente el día de hoy, para conocer si después de varias semanas que hicieron pública esta preocupación y este reclamo, el servicio de rentas internas les ha respondido. ¿Cómo le va, Juan Sebastián? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos nuevamente. Correcto. ¿Qué ha pasado en estas semanas? Porque ustedes hicieron pública la preocupación. Es más, le quiero pedir que recapitulemos para nuestro público en qué consiste esta preocupación respecto del cobro del impuesto al valor agregado IVA por servicios digitales. Empecemos por ahí, por favor. Por supuesto que sí, Fabricio. Sí, precisamente en este espacio, el pasado 5 de marzo, hace un mes casi, hicimos pública nuestra preocupación por la aplicación que nosotros consideramos incorrecta del IVA a los servicios digitales. El IVA a los servicios digitales se crea en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que fue aprobada en diciembre de 2019 y empieza a entrar en vigencia en septiembre de 2020. En este tiempo, desde que entra en vigencia este nuevo impuesto a los servicios digitales, en principio el impuesto se debería aplicar únicamente a los servicios digitales que son prestados por proveedores en el extranjero. Servicios digitales como Netflix, Spotify y demás servicios digitales que las personas utilizamos todo el tiempo. Durante este tiempo nosotros hemos identificado a través de denuncias ciudadanas de personas que han revisado sus estados de cuenta y ven estos recargos que no entienden de qué se trata, que han habido cobros que no corresponden a lo que establece la normativa. Por ejemplo, un caso muy común es de personas que han adquirido un celular o adquirido una computadora o un reloj a través de alguna página de un proveedor que está registrado como prestador de servicios digitales y se les hace un recargo del 12 por ciento del IVA. Pero eso es una aplicación incorrecta porque se está cargando un IVA sobre un bien cuando el impuesto únicamente establece que se debería cargar únicamente sobre servicios digitales importados. Esas denuncias han sido presentadas, lastimosamente no han sido acogidas por el servicio de rentas internas y un caso que nosotros hemos identificado claramente es el caso de las aplicaciones de transporte. En este caso, estas aplicaciones, el servicio que prestan es de conectar a un conductor con un pasajero, por lo cual se cobra un servicio que se obtiene a través de una comisión. El reglamento de la ley de aplicación establece que cuando no se pueda diferenciar el valor final que termina pagando el usuario de la comisión, que es que obtiene los ingresos, la plataforma que presta el servicio, se deberá aplicar el IVA no sobre el total de lo que se ha pagado, sino solamente sobre el 10 por ciento. Ese 10 por ciento es la comisión que presume el SRI que le corresponde al prestador. Y eso tiene sentido porque en el caso, por ejemplo, de una aplicación de transporte, el servicio digital evidentemente no es todo el transporte. El servicio digital corresponde únicamente al uso de la aplicación que está haciendo el usuario para poder contactarse ahí con una persona que le preste, él sí, el servicio de transporte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros hemos detectado que el servicio de rentas internas está considerando el 100 por ciento, el 100 por ciento del valor para efectos del cálculo del IVA. Y creo que esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Supongamos que uno, una persona toma una carrera que cuesta cinco dólares. El SRI lo que está haciendo es calculando el IVA sobre esos cinco dólares, es decir, 60 centavos. Cuando lo que dice la normativa es que de esa carrera de cinco dólares se debe calcular el 10 por ciento, que corresponde a 50 centavos. Y solamente sobre esos 50 centavos se debe cobrar el IVA, es decir, 6 centavos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que se está cobrando hasta 10 veces más. El SRI está cobrando 60 centavos cuando solamente se debería cobrar 6 centavos. Y parecen valores pequeños, pero extrapolemos esto a todo el año. Supongamos que una persona toma aproximadamente unas cuatro carreras a la semana, que no es descabellado, ida y vuelta. Eso significa que estaría pagando aproximadamente 250 dólares más en todo el año. Y esos son valores que son importantes. Y lo que sucede es que las personas no se han dado cuenta porque generalmente no se percatan de estos valores que aparecen en su estado de cuenta. Por eso nosotros les invitamos a las personas que nos escuchan a que revisen sus estados de cuenta. Ahora, ustedes formalizaron como como gremio, formalizaron un pedido al SRI. ¿El SRI les ha respondido o no? No, lastimosamente no hemos tenido respuesta del SRI. Después, justamente de la denuncia que nosotros hicimos en este espacio, más medios de comunicación y más ciudadanos, sobre todo, que son realmente quienes son los afectados, han presentado directamente sus quejas ante el SRI y el SRI no ha dado respuestas. Entonces, únicamente lo que ha indicado es que quizás está malentendiendo la norma, pero en realidad la norma es muy, muy clara. No hay por dónde perderse. Pero, ¿cuál es la justificación o la respuesta o la explicación que ha hecho Rentas Internas sobre este fenómeno que usted está denunciando, Juan Sebastián? Bueno, oficialmente a nosotros no hemos recibido ninguna respuesta, lastimosamente. No hemos recibido ninguna respuesta. Un poco las respuestas que nosotros hemos visto han sido respuestas que se les dieron a medios de comunicación, que hicieron eco de esta denuncia y que presentaron casos concretos. Y el SRI lo único que indicó es que la normativa está correcta y que aparentemente los usuarios están entendiendo mal. Pero a nosotros oficialmente, a través de los canales oficiales, que son los que nosotros siempre hemos utilizado, el SRI no nos ha dado ninguna respuesta. Y esto es preocupante porque justo en la entrevista que usted tuvo hace unos momentos con Juan Carlos Holguín, avanza el periodo de transición. Es decir, el periodo de la administración de este gobierno ya se acaba y realmente sería muy penoso y problemático. Además, que se dejen pendientes asuntos tan serios como es la aplicación de un impuesto. Sería muy penoso que esto herede la siguiente administración cuando nosotros hemos presentado denuncias ya desde hace varias semanas y este impuesto lleva aplicándose desde septiembre del año pasado y nosotros hemos insistido en que no se está aplicando correctamente. Este es un tema que tiene que resolverse dentro de esta administración y ese ha sido nuestro pedido. Y el pedido que nosotros hemos hecho y la solución que hemos planteado es bastante sencilla. El SRI tiene un catastro de prestadores de servicios digitales que indica cómo debe aplicarse el impuesto a cada uno de estos prestadores. Y lo que nosotros hemos indicado a los prestadores que obtienen sus ingresos a través de comisiones, pues tiene que registrarse como tales para que los usuarios no terminen pagando más. Correcto. Le cuento que nosotros también desde marzo, en marzo, después de que conversamos con usted el 5 de marzo acá, hace prácticamente dos meses, intentamos tener una vocería por parte del Servicio de Rentas Internas, pero no tuvimos suerte, lamentablemente. Se han negado a conversar con nosotros. Sé que con otros medios colegas sí se ha generado algún tipo de explicación. Nosotros no tuvimos esa suerte, lamentablemente. Pero aquí, por ejemplo, tengo algunos comentarios de nuestra audiencia. Por ejemplo, dice... Iris Marroquín dice... La lista que señala justamente nuestro invitado no identifica si son servicios o bienes. Le pregunto a usted un comentario sobre esto. ¿Es así? Exacto. Ese es precisamente el problema. La ley dice... Es solo sobre servicios digitales la ley. Y acá Iris nos dice... No identifica si son sobre servicios o bienes esa lista que usted dice, Juan Sebastián. Exacto. El SRI tiene dentro de su portal un catálogo o un catastro más bien de aproximadamente 450 prestadores de servicios digitales. Es un número muy, muy grande. Y son transacciones que se hacen muchísimas al día. Existen de las estadísticas del SRI solamente a los primeros cinco meses como más de 4 millones de transacciones. Es una locura. Entonces, evidentemente, 450 prestadores de servicios digitales que únicamente lo que se establece es el prestador. Pero un mismo prestador. El caso, por ejemplo, de Apple. Ya que uno puede a través de la plataforma o comprar un celular o adquirir un servicio, por ejemplo, de streaming o de música. Al momento que uno hace ese consumo a través de una tarjeta de crédito, no se puede distinguir si es que se trata del consumo de un bien o se trata del consumo de un servicio. Y sin menor análisis se aplica el IVA sobre el 12% de los servicios digitales. Esto que les estoy mencionando son casos reales que han sido denunciados, que han sido documentados y que lastimosamente no han sido resueltos. Acá también Carolina Lisset Castillo me dice, me cobraron doble IVA en un envío nacional de correspondencia por FedEx. ¿Cómo es esto, Juan Sebastián? Sí, también está considerado como un prestador de servicios digitales. Y estos son simplemente casos y casos de una aplicación incorrecta de este impuesto. Y nuevamente, a lo que a nosotros nos preocupa es que se está dejando pasar este tema. Han transcurrido varios meses y no se tiene respuesta. No se tiene ni siquiera una explicación que es lo peor. Porque bueno sería que al menos podamos obtener una explicación de parte del SRI de qué es lo que está sucediendo para entender. Pero nosotros hemos hecho un análisis íntegro de cómo está establecida la normativa y el reglamento. Y en realidad es muy clara. Y nosotros hemos visto que no se está aplicando correctamente este impuesto. Y lo que, insisto, lo que nos preocupa es que se está dejando pasar los meses. Va a empezar un nuevo gobierno y no se va a dar respuesta a este tema. Acá José Darío también nos dice, Si se está cobrando el total del IVA sobre el servicio, se estaría creando relación de dependencia de los conductores o prestadores. Es un comentario que hace. David de la Torre dice, a mí me han dado formularios para reclamar y del SRI dice que no son los formularios adecuados. Acá también nos dicen que el SRI no responde nada. También ha habido algunos internautas que han tenido esta misma dificultad y están escuchando esta entrevista. Yo le pregunto a Juan Sebastián Salcedo, si esto se soluciona, digamos, va a ser muy difícil si no les han respondido el SRI en los últimos dos, tres meses. Y ya les quedan apenas 21 días de mandato. Ya va a tener que asumir la nueva directora o nuevo director del SRI en el futuro gobierno este tema. Pero esto se soluciona directamente con una reglamentación del SRI. ¿Sí o necesariamente para que haya mayor claridad habría que reformar la ley, Juan Sebastián? De ninguna forma. Esto se soluciona con voluntad política. Lo que nosotros lo hemos establecido muy claramente. La norma ya está escrita. Nosotros en su debido momento, antes de que salga la ley y antes de que salga el reglamento, nosotros manifestamos nuestras preocupaciones. Lastimosamente no fueron escuchadas estas preocupaciones y vemos que está sucediendo lo que los usuarios están denunciando y lo que nosotros también hemos denunciado. Insisto, esto se soluciona con voluntad política porque la norma ya está escrita. Nosotros, y quiero ser bastante claro, nosotros no estamos pidiendo que se cambie la normativa. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se aplique correctamente la normativa que ya está escrita. Y la normativa que está escrita es muy clara, dice claramente cuando no pueda distinguirse el valor que obtiene el prestador por concepto de comisión del valor total del servicio, el SRI debe aplicar el IVA únicamente sobre el 10% del valor pagado, no sobre el total. Y esto es un perjuicio que están viendo nuestros usuarios, miles de usuarios desde septiembre. Por eso nosotros le pedimos a los usuarios que nos están escuchando, revisen sus estados de cuenta, revisen sus estados de cuenta y comprueben que lo que nosotros estamos mencionando es correcto. Se le está cobrando 10 veces más de lo legal y este es un tema que debe ser una denuncia ciudadana y se debe exigir al SRI que resuelva este tema antes del cambio de gobierno. Porque este tema se lo podría patear, que lastimosamente vemos que eso es lo que se está haciendo, pero las cosas quedan por escrito y nosotros hemos manifestado por escrito y los ciudadanos han presentado sus quejas por escrito. No se puede simplemente hacer oídos sordos. El SRI tiene la responsabilidad de poder resolver este tema dentro de este periodo, antes de los 21 días para que se acabe el gobierno. Juan Sebastián, me escribe Luisa Durán, que también está en sintonía, me escribe a la transmisión de Facebook Live, en este diálogo con Juan Sebastián Salcedo. No sé si usted puede contestar esta pregunta. Dice, se está cobrando doble el impuesto a la salida de divisas en pagos con tarjetas de crédito, pago al exterior, en los estados de cuenta siempre cobran el ISD y el SRI envía una orden de pago por un diferencial. ¿Cómo justificar esto? No sé si usted tiene la respuesta a esta inquietud de Luisa. Sí, sobre el tema del impuesto a la salida de divisas, es otra normativa. En realidad no tengo conocimiento de cómo se está aplicando el impuesto a la salida de divisas. Hay ciertas normativas y ciertas excepciones. Los usuarios tienen, digamos, un límite exento de montos sobre el cual no deberían pagar impuesto a la salida de divisas. Yo sí lo que recomiendo es que se eleve la consulta directamente ante el SRI. Sí, correcto. Juan Sebastián, le agradezco por estos minutos para conversar sobre este tema. Otra vez generamos esta alerta. Lamentablemente el SRI no ha generado una respuesta. Yo la veo complicado. Creo que esto ya va a quedar para la próxima administración del Servicio de Rentas Internas. Pero claro, es una alerta que ha generado nuestro invitado y que también es compartida por muchos de los oyentes que han escuchado esta entrevista. Gracias por el tiempo, Juan Sebastián, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días. Muy amable. Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de CITEC, que nos ha acompañado en esta mañana para conocimiento de nuestro público. CITEC es la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que justamente ha generado esta alerta respecto de la manera como a los ecuatorianos que utilizamos servicios por plataformas digitales nos están cobrando. Dice que la normativa implica que se debe cobrar el IVA sobre el 10% del valor pagado y no sobre el valor total. Y ha puesto este ejemplo. En una carrera de un taxi, el IVA, dice él, si la carrera cuesta 5 dólares, se está aplicando el 12% del IVA sobre los 5 dólares, o sea, 60 centavos, cuando lo correcto es aplicar de esos 5 dólares sobre el 10%, o sea, el 12% del IVA sobre 50 centavos, es decir, 6 centavos habría que pagar. Hay una diferencia, pero como diría mi abuelita, de centavito en centavito se hace un dolarito. Así que no se trata aquí de los centavitos, se trata del concepto justamente que se aplica y sobre lo cual lamentablemente no ha habido respuesta por parte del SRI. Yo quiero insistirles que nosotros en marzo intentamos tener algún tipo de entrevista con las autoridades del SRI, pero lamentablemente como nos tiran en la lista de indeseables no hemos podido justamente tener la posibilidad de conversar con las autoridades del Servicio de Rentas Internas. Ahí está pues, de todas maneras, esta denuncia pública. Ocho de la mañana con tres minutos, aquí en La Primera Hora.